Hola, ¿qué tal mujeres y mamitas emprendedoras? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy fascinada porque el día de mañana nos vamos a encontrar en un evento fabuloso y es cómo equilibrar entre ser madres y mujeres trabajadoras. De verdad que sí, que cada día es una batalla constante, pero el día de mañana no se preocupen, vamos a ver los elementos básicos, algo muy práctico, cómo vamos a podernos equilibrar, cómo vamos a poder priorizar y sobre todo cómo vamos a poner práctica esto en el día a día y seguir siendo unas mujeres y madres emprendedoras, así que no se lo pueden perder. Adicional, también van a haber premios importantes, así que están bienvenidas. No se olviden la cita el día de mañana a las 10 de la mañana en el Coworking Housing en la José Toledo N23 y 20 Millas. No te lo puedes perder. Te espero.